Mi nombre es Manuela Vanegas, tengo 18 años y nací en la ciudad de Copacabana, Antioquia. El fútbol empezó en mi vida ya que mi padre era futbolista, le encantaba el fútbol. Él siempre me llevaba con mi hermano a la cancha para que jugáramos entre las tres. Estar en una cancha cuando es un himno colombiano en otro país es un orgullo totalmente, es una emoción que es indescriptible. La alegría que recuerdo es en un partido del Panamericano Sub-17, mi primera selección, anoté un gol a Paraguay de cabeza, una emoción muy linda porque fue mi primer gol con la selección, feliz por haber anotado y orgulloso de portar esta camisa. Hola, soy Manuela Vanegas, voy a representar a Colombia en los Juegos Panamericanos Lima 2019.